Señores, estamos en un lugar que es muy desconocido, pero es muy especial. Poca persona quiere venir para acá. Aleluya. ¡Guanel! ¡Es imposible! ¡Ay, Jehová de los ejércitos, gracias! Seguimos por aquí, tratados sin la burundanga. No, esto es boca chica, mi gente. Mi gente, cuidémonos de un vehículo que viene por ahí. Dios les bendiga a mis hermanos evangelizantes.